La principal diferencia entre ambos términos reside en que la artritis afecta la membrana sinovial, asociada a enfermedades autoinmunes o infecciones. El dolor suele ser constante y aumenta su intensidad estando en reposo. Se suele asociar a síntomas extraarticulares, como la pérdida de peso o el cansancio. Por otro lado, la artrosis afecta al cartílago articular, asociado al desgaste producido en los huesos con la edad. El dolor empeora con la movilidad y mejora estando en reposo, por lo que no suele haber síntomas extraarticulares.